Bueno, vamos a saludar al diputado provincial Germán Bacarela, que lo tenemos en línea. Vamos a hablar de un proyecto de ley que nos pareció importante poder resaltar con el legislador de nuestra provincia, que tiene que ver con un banco de desarrollo para la provincia de Santa Fe, que, bueno, por supuesto beneficiaría a las industrias, comercios, pero esto lo vamos a profundizar con Germán. Un abrazo grande Germán, ¿cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, nos contás un poco sobre esta herramienta financiera, ¿no? Sí, bueno, es una iniciativa que nos pusimos a trabajar después de atender y escuchar a muchos industriales, desde pequeñas y medianas industrias, comerciantes, o también muchos santafesinos y santafesinas que tienen la iniciativa de poder generar algo de esto, ¿no? En lo que dicen, dar los primeros pasos en la órbita de lo que es lo industrial o lo comercial y que se ven limitados por la cuestión financiera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que también estudiando un poco lo que pasa en el resto del mundo, en lugares donde se apuesta la producción local, que es lo que nosotros queremos, el perfil de provincia que nosotros queremos, bueno, hemos retomado un poco una iniciativa que ya venía, por lo menos desde la gestión pasada, en la Cámara de Diputados, que había trabajado el diputado provincial Ricardo Oliveira, junto con otros compañeros, otras compañeras, Marcela Eberat, también habían presentado un proyecto similar. Bueno, nosotros hemos profundizado y hemos estudiado mucho el tema con todo el equipo de trabajo, y bueno, hemos tenido como resultado este proyecto, esta iniciativa de ley para la creación de un banco de desarrollo provincial y la unidad promotora, ¿no? La verdad que esto viene a ser una herramienta financiera para que, bueno, nuestra fuerza productiva local en la provincia de Santa Fe no tenga que caer en la banca privada, que sobre todo hoy en día sabemos a las tasas que están queriendo prestar dinero, bueno, que sea el Estado provincial quien pueda ir direccionando el perfil y el rumbo productivo de la provincia de Santa Fe. Entonces, creemos que este banco de desarrollo es el camino para eso. Claro. Y bueno, esto ya fue presentado de alguna manera y ¿cuál es el seguimiento y el destino de alguna forma de este proyecto de ley, Germán? Bueno, todavía no se le han asignado comisiones mañana, no. Lo hemos ingresado la semana pasada, así que vamos a ver en qué comisiones va a estar para poder dar la discusión. La idea es esa, ¿no? Que se pueda discutir, que se puedan sumar cosas, modificar cosas. La idea en definitiva es que termine siendo una herramienta cierta para aquel empresario, para aquel empresario, para aquel industrial, para aquel comerciante o productor agropecuario que necesite financiamiento, bueno, pueda ser el Estado a través de esta herramienta el que pueda brindar esta financiación. Nosotros también hemos visto, Mariano, que por ahí la provincia en los últimos tiempos ha tratado de ir generando fondos, por ejemplo, lo que hace el Ministerio de la Producción para subsidiar tasas de interés para aquellos que tengan algún emprendimiento o quieran profundizar el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Nosotros creemos que a través de un banco de desarrollo se viene a tener una solución de fondo a esto que es una necesidad cierta y de todos los días, ¿no? De quienes tienen la iniciativa de producir en nuestra provincia de Santa Fe. Nosotros estamos seguros que tarde o temprano, Marcelo, y sobre todo en el momento que llegue el peronismo a gobernar la provincia de Santa Fe, una herramienta como esta se va a dar porque es indispensable para poder pensar estratégicamente a nuestra provincia en el mediano y largo plazo. Germán, antes de cerrar el testimonio contigo, quiero que nos cuentes un poco sobre la recorrida que viniste realizando en el norte de la provincia de Santa Fe teniendo en cuenta un poco cuáles son las necesidades, cuáles son de alguna forma las solicitudes y los pedidos que de alguna manera la gente, el comerciante, el industrial, bueno, aquel que te hayas encontrado de alguna forma en esta recorrida amplia por el norte de la provincia te ha dejado, ¿no? Sí, bueno, la crisis económica que estamos viviendo a nivel nacional, bueno, la verdad que en el norte nuestra provincia viene haciendo mella, la verdad que viene golpeando muy fuerte, hemos tenido reuniones en distintas localidades del norte, donde, bueno, la verdad que la situación económica ha llevado a una crisis social, ya te diría, y por supuesto que lo laboral no escapa de esto, ¿no? Estamos hoy en día teniendo, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Las Toscas un ingenio parado, un ingenio cerrado y, bueno, y tantos otros casos de industrias o de empresas más pequeñas que también han tenido que suspender o despedir o despedir trabajadores, ¿no? El tema de las tarifas, eso también es un tema que nos han hecho llegar el reclamo en todos los lugares donde estuvimos. La verdad que la boleta de la luz se está tornando impagable y, bueno, como siempre nosotros, con el mensaje y con la idea de poder generar una sola provincia de Santa Fe a diferencia de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Donde parece que hay ciudadanos de primera y de segunda y los santafesinos y santafesinas del norte vienen quedando relegados, ¿no? De otros vecinos de la provincia de Santa Fe. No queremos eso. La verdad que hemos estado reunidos con concejales y gente de las distintas localidades y trabajando y hablando en esto, ¿no? En que el peronismo pueda ser una opción para toda la ciudadanía, para todos los vecinos del norte, para transformar esto, ¿no? Que no haya más diferencias y que todos podamos ejercer nuestros derechos de la misma manera. Y, bueno, con respecto al tema anterior que veníamos hablando del Banco de Desarrollo, también es un tema que nos han hecho llegar y que, bueno, nos han manifestado que es un problema sobre todo hoy en día, ¿no? Donde está tan complicada la economía. Gracias, como siempre, te dejo un abrazo grande y nos volvemos a escuchar en los próximos días, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias a vos, Mariano. Un cariño a todo tu audiencia. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Germán Bacarella, diputado provincial. Ahí pasaba en los micrófonos de la radio. Y, bueno, era parte del programa del día de hoy. Gracias. Gracias.